No menos de 200 sociedades de emprendimiento podrán inscribirse en lo que queda del año. Según las proyecciones de las autoridades del Ministerio de Economía, luego de que quedara habilitada la plataforma para los trámites en el registro mercantil, estas asociaciones, que pueden ser integradas de manera expédita, están contempladas dentro de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, aprobada en 2018. Unos tres días después de llenar el formulario en la página del registro mercantil, los comerciantes reciben una patente para ejercer. Esta figura que permite a los guatemaltecos y sobre todo a los emprendedores tener una ruta hacia la formalización que facilita ese proceso, que tanto nos quejamos, que hay muchos trámites engorrosos cuando se quiere formalizar una empresa, pero sobre todo por los beneficios que trae la sociedad de emprendimiento. El incentivar que haya una donación hacia el emprendedor y que el donante pueda tener un incentivo en el impuesto sobre la renta. El incentivar que el emprendedor pueda estar como sociedad de emprendimiento hasta que llegue a 5 millones en su capital. Todo ese tipo de incentivos que establece la ley es el que debe de aprovecharse para poder desarrollar este tipo de empresas. Somos una de las sociedades más donde la innovación y la innovación del guatemalteco es ampliamente reconocida. Esa chispa, esa nueva forma de resolver problemas y cómo lo logramos materializar dentro de nuestra economía, cómo logramos plasmar que esas grandes ideas se conviertan en emprendimientos y esos emprendimientos en empresas sostenibles. Las sociedades de emprendimiento podrán ser conformadas por uno o más socios y podrán recibir aportes hasta de 500 mil quetzales deducibles de impuestos para su crecimiento y desarrollo. Dejan esta figura si sus rentas totales sobrepasan los 5 millones de quetzales anuales. Los requisitos y el formulario están disponibles en www.minegocio.gt. Para DCA TV informó Noé Pérez.